Muy bien y ya empezamos, pues hacerla de emoción aquí un poquito porque estamos a punto de conocer el ganador o la ganadora de este gran viaje a Los Cabos, cuatro días, tres noches, boletos VIP para el torneo del surf, estadía, avión, bueno de todo tiene esto. De todo, excelente promoción, excelente promoción y todos nos han escrito, hemos tenido muy, muy buena recepción, gracias a todas aquellas personas que están interesadas y aquí, aquí está el próximo marido. Nosotros estamos realmente emocionados porque el que se va a ir de viaje, bueno ya, si o no estamos emocionados, estamos más emocionados nosotros o el que va a ganar, pero ahorita lo vamos a conocer. Así es y bueno decidimos que tú fueras la mano santa el día de hoy, ¿cómo la ves? Las reglas son muy fáciles, el tercer boleto que salga va a ser el ganador y una cosita, tienen el día de hoy para reportarse, si no se reportan el día de hoy, mañana tendremos otra rifa, entonces señor, señora, si usted conoce el ganador o si usted es el ganador o ganadora, no haga desidia, comuníquese con nosotros el día de hoy, vamos a iniciar con esto, si puede sacar el primer boleto por favor. Ok, bueno, emocionadísima, es que mira, esto se me hace un poquito así como de adrenalina y bueno, vamos a sacar el primero, ojo señores, este no es el ganador, pero bueno ahí viene. A ver Abelardo, este no es el ganador, oye, oye, ok, entonces el que no lo ganó Miriam Flores, Miriam Flores descartado, segundo boleto. Ok, segundo boletito, vamos a ver aquí esto, a ver mi niño, hermano. ¿Y este? ¿Este gana? No, tampoco. Tampoco gana. Este es Susana Firman. Perdón, Susana. Susana Firman, ok, a ver, pero a ver, este sí piénsala bien, ¿por qué? A ver, vamos a ver todos, por favor pongan atención, porque la verdad es que esto es algo padrísimo, una oportunidad divina de univisión, que les vamos a dar a esta mano santa y a este. Ah, ya, ya lo sentí, ya lo sentí, gracias. A ver, ¿cuál es el boleto ganador? Abelardo, danos la buena noticia, Abelardo. A ver, ¿estás preparada? ¿Ya? ¿Sigues la oración? No eres tú, eh, pero bueno. ¿Ya hicieron sus oraciones? Yo sentí la vibración. Una, dos, tres. Ay, mira, y así como te dije, saca un nombre bonito, felicidades, Claudia Bello, muchas felicidades, porque has ganado un viaje a cabo. Híjole, que te la vas a pasar excelente. Sí, avión para las personas que hayas acompañado, cuatro días, tres noches en un gran hotel que usted va a poder disfrutar también. Y aparte, boletos VIP para el torneo de surf, ahí en Los Cabos van a disfrutar de un excelente clima, un excelente viaje, toda una bonita experiencia. Tienes el día de hoy para comunicarse con nosotros que usted es el ganador, y bueno, la ganadora esta vez, Claudia Bello, muchísimas felicidades. ¡Guau, qué emoción! ¿Qué sientes? Bueno, pues yo, felicidad por todas aquellas personas quienes, bueno, primero la que ganó, y después de eso, todas aquellas personas quienes mostraron interés. Gracias por estar con nosotros, les agradecemos toda su participación, y por supuesto, recuerden, Univision está con ustedes. Así es, señores, nosotros lo esperamos mañana en punto de las seis de la mañana, recuerden, esperemos ya tener a la ganadora una foto o algo así por el estilo. Sí, no, por el estilo. Ah, perfecto, dice, yo quiero ir a Los Cabos con mi esposo porque tenemos 18 años de casados y nunca hemos salido de vacaciones. ¿Qué tal? Claudia, Claudia Bello, te mandamos un beso, todas las felicitaciones, disfrútalo, mucha hermosa. Así es.